La doctora María Amparo Casar está de buenas, claro que está de buenas, siempre está de buenas, siempre en su juicio, ¿verdad? ¿Estás en tu juicio? No, sí. A ver, ahí te va, te voy a sacar de tu juicio. A ver. Ahí te va. El presidente te manda salud de la República. Sí, dice que Estados Unidos intervino en las recientes elecciones a través del financiamiento de grupos opositores críticos al gobierno y dijo que va a enviar una nota diplomática al gobierno del presidente Biden para reclamarle el financiamiento que da a la organización civil que tú presides, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque dice está violando la Constitución. ¿Le ponemos cómo lo dijo, por favor, el presidente? Sí va a haber antes de que yo termine, porque ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciendo aquí y se hacen como que no escuchan, nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota. Este era el sonido del presidente, hablando de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sí, tal cual, ¿qué te parece? Más, había más, ¿eh? Mira, en esta ocasión, a pesar de que ya me había ganado el título de presidente de mexicanos contra la corrupción, hoy en la mañanera y ayer también en la mañanera, lo perdí, Pepe, porque otra vez es Claudio X. González, presidente de mexicanos contra la corrupción. No me reconoce a mí, reconoce a Claudio. ¿Qué ya no es? Hace muchos años, cuatro. Está mal informado el presidente. Cuatro años. ¿Tú tienes otros datos? Bueno, no, porque cuando me acusaron de todo lo de Pemex y demás, sí era yo presidente, entonces sí. Pero bueno, en fin, lo que él está haciendo es una acusación a mexicanos contra la corrupción, no importa quién lo integre, quién lo presida, a mexicanos contra la corrupción, de haber recibido de los Estados Unidos dinero para hacer una campaña negra, en particular la campaña de este narcopresidente. Bueno, y que va a escribir una carta a los Estados Unidos, mexicanos contra la corrupción, bueno, y que va a darle información, ya la ha dado varias veces con información del SAT, la ha puesto en pantalla, cuánto recibe mexicanos contra la corrupción, quiénes son sus donantes, no le ha importado violar datos personales. Y en efecto, por seis años nos financió una agencia de desarrollo norteamericano, la famosa USAID. Y fuimos, por fortuna, beneficiarios del respaldo de los Estados Unidos. No es ningún secreto, y a nosotros, y a México Evalúa, y a este, al IMCO, al Observatorio Ciudadano, pues a todas las, como en todos los países de organización, a lo mejor mencioné alguna que no, eh, pido una disculpa, pero a todas las organizaciones en América Latina, ¿no? Pero, pues ahora no sé por qué anda el presidente con que nosotros inventamos la etiqueta narcopresidente. Te aseguro, Pepe, te reto a que leas nuestra página. Ni somos del tipo de hacer estos hashtags, ni mucho menos con adjetivos, y jamás hemos utilizado, lo que es más, tenemos como principio no investigar nada del narco, porque no tenemos un aparato para protegernos, entonces no se investigan cosas del narco, porque no tenemos esa capacidad. Entonces, no, ya mandó una carta a Estados Unidos, ¿no te acuerdas cuando me llamó traidor a la patria? Entonces, ya mandó una carta a Biden en mayo del año pasado, o ya antepasado, Pepe, ya creo que del año antepasado, diciéndole que era injerencismo, ¿sí? Sí, respaldar a organizaciones sociales, en particular a mexicanos contra la corrupción, no fue contestada. Y ahora al final del sexenio, un poco como decía Leo hace rato, ¿sí? En lugar de estar en la fiesta de que ganaron las elecciones, arrasaron en las elecciones, está aquí metiéndose con mexicanos contra la corrupción, que ahora sí que, ¿qué? ¿No te parece que está tratado de desviar el balón a la tribuna ahora que hay tanto ruido? Pues sí, mira, hay mucho ruido. ¿Cómo estás viendo este asuntazo? Mira, estoy viendo con mucha preocupación, bueno, lo del mayo me preguntas o lo político, bueno. Lo del mayo, mira, tiendo a coincidir con mi compañero Leo, contigo, con las preguntas y con tus comentarios que hiciste. Es una vergüenza lo que está teniendo que tragar México, en particular el presidente López Obrador. A mí, la verdad, sí me da pena que tenga que tragar ese sapo el presidente, más allá de que se lo merezca o no, de que ni siquiera fueron informados, ya no digas previamente informados, digamos, conforme estaba pasando o cuando concluyó el hecho, una vez que aterrizó ayer el avión. O sea, sí es como, pues, vecino amigo, pues, no ni tan amigo, ni tan colaborador, ni tanta confianza, ni nada. No nos tuvieron confianza, les dio miedo que el gobierno o cualquier otro se filtrara y le diera un pitazo al mayo, zambada. ¿Sí? Y por eso no sabemos. Y, pues, todo lo que hay alrededor son, pues, puros supuestos. Porque hechos duros tenemos un secuestro o entrega o lo que quieras, dos desaparecidos y un muerto. Eso es lo que tenemos como hechos y un avión que voló por el espacio aéreo norteamericano sin que se hubiera... Bueno, el mexicano podría entenderse. Bueno, podría entenderse porque, bueno, ¿dónde estaban los agentes migratorios? ¿Dónde? No, nada hay. Pero, bueno, vaya y pase, tenemos mucha corrupción. En Estados Unidos, un avión que no tiene permiso, que no da... Pero viene que es a la sala y nos engaña. Bueno, ya, este, sin... Eso sí, sin comentarios. Me preocupa más que nos engañe el propio presidente Biden. Y lo que viene, pues, vete a saber, ¿no? Porque entre la migración, el fentanilo, el tráfico de armas, va a estar de aupa lo que le toque a la presidenta Sheinbaum. Es la herencia maldita. Sin descontar el tema económico-financiero, el tema sanitario, de salud. De salud, el judicial. El judicial. La educación. La educación. Bueno, el de abasto de medicamentos, etcétera. Las refinerías que no refinan, los trenes que no van a ningún lado, los transsísmicos que no cruzan de una costa a otra. Y un aeropuerto que no solucionó el problema del tráfico aéreo tremendo en este país y que perdió una oportunidad de ser el hub de América Latina. Pero, en fin, eso ya le tocará, Claudia, yo espero que con interés y con capacidad enfrente a estos problemas. Pero ya los estaremos platicando. Nos falta, sí, el jueves le entregan su constancia. Sí. De presidente electa, de haber ganado las elecciones. Sí, es cuestión de esperar ya el primero de octubre. No va a prosperar nada. Absolutamente, ya no prosperó nada. Obviamente ya no prosperó. No, no, y te invito a que platiquemos la semana que viene el tema del reparto de curules y escaños en el Senado por la ruta plurinominal. Porque de eso va a depender, de verdad, el futuro orden constitucional. Y de la democracia. Así es. Gracias, María Paro. Pepe, a ti un placer, como siempre, ver esto. No, el placer es nuestro, como siempre. Bienvenida. Vamos a una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.